La lucha en el 50 comenzó Y en lo de los Clemente nos reunió Juntamos ilusiones por jugar Y el club se decidió organizar Un grupo de muchachos que al soñar Con una camiseta defender Regalo de los reyes pareció Fue que lo usó es dinero de color Y si la vez de la victoria fue La marca azul de un pecho de campeón Y si un día nos toca perder La revancha llegará El barrio entero nos dio trajinar Este empleo obrero que no me llanar Hoy tenemos que gritar La lucha en el 50 comenzó Y en lo de los Clemente nos reunió Juntamos ilusiones por jugar Y el club se decidió organizar Un grupo de muchachos que al soñar Con una camiseta defender Regalo de los reyes pareció Fue que lo usó es dinero de color Y si la vez de la victoria fue La marca azul de un pecho de campeón Y si un día nos toca perder La revancha llegará El barrio entero nos dio trajinar Este empleo obrero que no me llanar Hoy tenemos que gritar Nos toca disfrutar Armonía